El presidente de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes, junto a una comitiva de los diputados por el Departamento Usuluteco, inauguraron la oficina departamental de la Asamblea Legislativa. Estamos muy contentos de estar en Usulután y de inaugurar este día estas oficinas de nuestra Asamblea Legislativa que se abren para servir a la sociedad usuluteca. Usulután es un departamento muy importante dentro de la economía nacional, dentro de la política nacional, dentro de todo lo que es la actividad social, cultural, turística. Usulután tiene una población de ya cerca de 400.000 habitantes, 23 municipios. Es representado ante la Asamblea por 5 diputados y diputadas. Nos parece que Usulután se merecía tener esta oficina. Además, Cifrido agregó que con esta oficina, la población de los 23 municipios del departamento podrán dialogar con sus representantes en la Asamblea. Puede ser un punto de encuentro entre sus diputados electos por el pueblo de manera libre y soberana y la gente, los representantes de la sociedad usuluteca, los alcaldes, el gobernador, los representantes de las autoridades militares, policiales, las iglesias de todo tipo, los movimientos sociales, las organizaciones comunitarias, campesinas. En dichas oficinas usted podrá participar en foros, audiencias públicas, solicitar leyes y reunirse con los diputados del departamento usuluteco. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.